¿Captas leads a través de Facebook Ads? Pues aquí viene un súper consejo. Nosotros tenemos diferentes opciones para captar leads a través de Facebook Ads. Podemos captar leads a través de WhatsApp, podemos captar leads a través de generación de clientes potenciales, un formulario nativo, podemos mandar el tráfico a una página de captación, podemos mandar el tráfico a Instagram DM, a Facebook Messenger... Tenemos muchísimas opciones para conseguir los datos de nuestros potenciales clientes, para conseguir generar leads. Mi consejo es que no te centres únicamente en una rama de conseguir leads dentro de Facebook Ads, porque el Media Buyer Medio lo que suelo hacer siempre es centrarse en captar leads a través de una página web o a través del formulario de clientes potenciales. Y con todas las opciones que tenemos dentro de Facebook Ads, siempre es recomendable que tengamos y testeemos las diferentes formas, porque así vemos cuál de ellas nos da un mejor performance y cuál de ellas nos da un lead de mayor calidad. Así que siempre intenta crear campañas diferentes y con fans diferentes. Así obtendrás también resultados diferentes. Testeo al poder. Sígueme para más consejos sobre marketing digital y publicidad online.